Eduardo Jiménez, batería, percusión y redoblantes. Nicolás Agasal, trompetas, bronce, teoría y solfeo. Lida, bonaldos, bastoneras, teoría y solfeo. Bisuti, José María. Empezamos con clarinetes. Díaz, Cristian. Bampa, Melén, Shirley. Bissuti, María Victoria. Riccato Ariadna. Martínez Olga. Vázquez, David. Junes, Priscila. Dalmaso Francis. Bertolio Julián. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Balini Angelina Demercos Rebay Geraldine Farías Mara ¡Gracias! 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 F Vince Soy ideogloria, soy ideogloria. Ah, busquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad.